Música O un voz de la misma celda o del mismo andén Con dos que alcancen el tope de la subasta Con dos que bailen sin casa en el mismo ten Con dos que resulten ser de la misma casta Con dos entre tantos hijos se digan quién Con dos que se nos parezcan en la canasta Con dos que tengan el alma como de cien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bastar Con dos que tengan el alma como de cien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bastar Muy buenas noches Estamos en con dos que se quieran Como me gusta decir siempre En el corazón de Centrobano En Prado y Trocadero En barrio de Lezama En los legendarios estudios de sonido de Lical Hoy esta noche está con nosotros Siento hasta emocionado Uno de los grandes directores de cine Que ha tenido nuestro país Una de las personas más encantadoras que conozco Una de las personas más cultas Divertidas, elocuentes, locuaces y preparadas De nuestro medio artístico Mi amigo, querido Enrique Pineda Barnet Enriquito, muy buenas noches, bienvenido Muchas gracias por aceptar venir Cuando me puse a leer tu currículum Me encontré con una cosa Digo, perdona, no te molesta que te trates de tú Es que nos hemos tratado de tú toda la vida Entonces, pues, puedes empezar a hablar de ellos Me encuentro que Enrique Pineda Barnet es Voy a leer Director guionista de cine y video Profesor universitario Periodista Crítico, crítico, locutor, actor de teatro, cine y televisión Escritor, compositor, cantante Digo, eres consciente de que como un artista de renacimiento Te faltó pintar Me faltó pintar, pero era también como cantar y bailar Porque ya hace muchos años que no hago ninguna de las dos cosas Pero lo hiciste ¿Cómo se puede, cómo podías estirar el tiempo De manera de hacer todas estas cosas? Ah, todas esas cosas nunca se hacen a la vez Ojalá Bueno, eso no, eso son pinceladas en la vida de uno Pero sin embargo con la literatura Te ganaste el premio Hernández Catá de literatura ¿Qué cosa es el premio? ¿Qué cosa es? Bueno, el premio Hernández Catá Me da tristeza que me preguntes a estas alturas ¿Qué es el premio Hernández Catá? Porque el premio Hernández Catá es el premio literario Más significativo que toda la república Ese premio, bueno, le fue otorgado a todas las figuras Yo creo que a todas las figuras, ya las vivas no Pero a todas las figuras que fueron significativas en el siglo XX La revista Bohemia en un momento determinado Publicaba toda la semana un cuento de Hernández Catá No es de Hernández Catá, sino de un premio Y había un tipo que aparecía Guillermo Cabrera Infanter Este tipo era mi paradigma Era el escritor que yo veía con más amigación Por la audacia, por el verbo Por la imaginación A veces por la turbulencia Y era un escritorazo Y me hice amigo de Guillermo Cabrera Infanter Que era contemporáneo conmigo Un poquitico mayor que yo Y un día conversando con Guillermo Y me decíamos ¿Por qué tú no mandas a Hernández Catá? Tú mandas ahora Y luego te puedes ganar La cuarta mención Y el año que viene te ganas la tercera Después la segunda, después la primera Y el premio Tenía cinco años de perspectiva Para ganarte el premio Por lo que le había pasado a él Para mí me parecía Como que demasiado pronto Y bueno Entonces Yo mando Yo mando Me acuerdo que el día que voy a entregar Mi cuento Me dice la señora que recibía Ahora voy a empezar a sacar muertos Que es un fenómeno Me llama una señora Que recibía los cuentos Me dice ¿Pero usted no es amigo de Guillermito? Digo Sí, yo soy muy amigo de Guillermito Dice ¿Sabe que Guillermito no ha traído su cuento este año? No me diga eso No, no sé Y hoy cierra la misión Dígale que tiene que correr Y que tiene que traerlo Bueno Yo corro Acá seguimos Pues ahí ya estaba en la onda esa Que ya está prensina de eso Y yo no le digo otra vez Está bien, llévaselo Llévaselo Es decir Yo tenía que entregarlo Por suerte tu opinión Por suerte Si no hubiera aparecido Que yo no lo había entregado Y un día Llego a mi casa Y me encuentro un telegrama Por debajo de la puerta Y Este es el premio nacional Hernández Catar Y bueno Me voy corriendo para casa de Guillermo Me bajo en la avenida de los presidentes Y corro a casi Guillermito Le toco la puerta Guillermito Me abre Y le digo Guille El premio Tengo el premio Hernández Catar Y Así Se queda Guillermo ¿Sí? Y me dice Guillermo Ya habíen los piticos Que ponen ustedes en la tradición Me c***o Tu madre Y me tira La puerta en mis narices Y ahí Ahí Cuando todo se agolpa Cuando lo comprendes Todo en un instante Dices ¿Hasta dónde He sido Imbécil? ¿Cómo yo puedo Darle con alegría La noticia A un amigo La noticia De que le he ganado Un espacio Que le pertenece a él? Porque para mí Ese premio Le pertenecía a él Porque ya se lo había ganado Porque ya tenía Cinco premios anteriores Pero un amigo Tiene la obligación De sentirse feliz Con los éxitos de otro ¿No? Sí Eso después Yo lo he sentido Muchas veces Y yo lo comprendo Pero ahí No cabía eso Realmente no cabía eso Porque era totalmente injusto ¿Y el premio En qué consistía Enrique? El premio consistía En una cantidad de dinero No me acuerdo ya Si eran En aquel momento Creo que eran 100 pesos ¿Era mucho? O 500 Yo no sé ¿Y el 500 Era mucho más No, no sé No, no, no sé Y publicar el cuento Publicar el cuento En Bohemia En Bohemia Y en el país En el periodo del país Bueno, por ahí fue la cosa Eso fue Realmente fue el momento El momento más triste de mi vida Inició El momento más triste Enrique, pero tú has tenido Tantos éxitos En lo largo de tu vida Que me imagino que has tenido La misma cantidad de enemigos Bueno Más o menos Más o menos No creo que está muy distante Sí, sí, sí Cuando te destacas Mucho en algo Eres sombra para alguien Y a partir de hacer sombra Para alguien Ganas E inicia alguien Ganas enemigos Y eso Ensombreció mucho Mi alegría De ganador Era demasiado joel Yo tenía 17 años Nueva Los viejos me llevaron A mi primer viaje Fuera de La Habana Es más Mi primer viaje Fuera desvedado De un niñito Mi tongo Desvedado Eso Otra carga De la vida Bueno Lo vieron Me sacaron Me llevaron a Trinidad A Trinidad Con sus tradiciones Fuimos a ver A la Sánchez Y nada Conocí A toda la La flor y nata De Trinidad Todavía aquellas viejas Se vestían Con batas blancas De hilo Hasta el piso Eran señoras Muy Respetables Nos enseñaban Sus palacios Sus porcelanas Sus abanicos De nácar Donde tenía Dedicatorios Por atrás De grandes figuras En el siglo anterior Y Entonces Me invitaban Por la noche A una serenata ¿Y dónde Era la serenata? La serenata Llegaba a su casa Llegábamos A su casa Y aquellas señoras Nos esperaban En chancletas Con un porrón De barro Mitad Aguandiente Mitad Inutinto Ah pero mira La señora La señora La señora La sabían La sabían Mucho Sabían mucho Entonces Nos llevaban Y llevábamos Acordeones Guitarras Etcétera Y nos sentábamos En los muros De la iglesia De la popa Y cantábamos Longina Señor de santo Todo ese Repertorio Que después Tanto Era enchacado Y ya tú Y ya tú Cantabas En esa época Porque el sueño Cantaba de chiquito Sí pero bueno Quiero decir En esa época Ya cantaba Te exhibía Ahí delante De la señora Sí Sí Y yo era Bastante exhibicionista En ese sentido Me encantaba cantar Y que me viera Encantar Y que me gustara Que yo cantara Y ahí Yo recuerdo Las escenas De las Las escenas De las zarzuelas Las escenas De las zarzuelas Siempre hay una muchacha Debutante Sí Y a las muchachas Debutantes En las zarzuelas Españolas Siempre hay Tres viudas O tres viejas Siempre son todos nosotros Tres viejas Tres brujas Me las sentaban Y de repente Estos viejos Se me convirtieron En las viejas De las zarzuelas Y ellos me empezaron A decir Siempre que tengas Un triunfo En tu vida Ganarás Enemigos Y te llegarán A la sombra Y yo decía Dios Era horrible Y además Eras un niño Eras un adolescente Era un adolescente Y entonces de repente Con esas cosas Y esos consejos Y me decían Nunca pienses Que los amigos Son solamente Aquellos Que te abrigan Cuando estás en desgracia Es más fácil Compadecer Que enaltecer Los amigos Son fundamentalmente Aquellos Que gozan Disfrutan Y son felices Con tu felicidad Pero tú has logrado Vencer Es como el misterio Del abanico Cuando me hablaste Que las señoras Se abanicaban Ese gran misterio Que tiene el abanico Que mientras uno Lo está moviendo Puede durar muchos años No haces más Que cerrarlo Y ponerlo en una vitrina Y se marchita Y tú estuviste Has estado hasta hoy Moviendo el abanico Es una imagen bonita Le podías poner A la brita De teatro Moviendo el abanico Tú me dices Que naciste Que vivías En el Vedado Aciste en el Vedado De una clase media Profesional Porque normalmente Por lo que yo Recuerdo Uno no hacía el pre Uno terminaba La enseñanza Lo que hoy sería Secundaria Y se matriculaba En carreras Cortas Para generar trabajo Y sin embargo Enrique Pineda Banner Se va a estudiar El preuniversitario A la víbora ¿Por qué a la víbora? Bueno, la víbora Porque En aquella época Como en época sucesiva Había mucho Mucho problema En el movimiento estudiantil Había mucha vida En el movimiento estudiantil Se politizaba mucho Habían huelgas Habían problemas Y entonces Así a mi familia Había llegado mucho El rumor De que en el instituto Del Vedado Había mucho lío Con los estudiantes Y que había a veces Expulsiones de los estudiantes Y a partir de ahí Pues me pusieron En la víbora En el instituto De la víbora Que tenía fama De ser un instituto Tranquilo Y estudioso Y era difícil Porque era lejos Y yo tenía que coger Una guagua Una ruta 79 Para llegar a la víbora Pero a mi me hizo mucho bien También salir Del ámbito estrecho Del Vedado Pero a mi me A mi me ha contado Un amigo suyo Que usted No solo era Me presté a tratar De usted Es verdad Hice mal Pero yo te juro Que yo te quiero mucho Y te voy a tratar De seguir detrás De tu Un amigo tuyo Me dijo Se sentó conmigo El otro día Cuando estábamos preparando Estas entrevistas Y eso Y me dijo Mira Enricito era en el pre Inteligente Simpático De una elocuencia Aplastante Pero me dijo Y lo insistió mucho Me dijo Pero además Era el muchacho El joven Más lindo Del pre Y todas las muchachas Estaban enamoradas de él Y todos nosotros Sentíamos celos Sentíamos celos De aquel muchacho Ese amigo tuyo Me lo dijo A mí una vez Me lo contó Ahora Después de bien Después de bien Me lo dijo Todos estaban celosos Y yo no lo sabía Mira si yo iba a saber Que el pedico era Sano Pero Enrique Tú eres un hombre Todavía muy Muy hermoso Yo pensé La pregunta Que se va por aquí Las personas bellas Tienen una responsabilidad O sea La belleza Conlleva una responsabilidad Con respecto a los demás Son tan pocos Los bellos Y tantos Los que no lo somos Vamos a abrir Por favor Eso es cómico Eso es cómico Esto Yo me encuentro bellísimo Me encuentro yo A mí Bellísimo Pero no bellísimo Frente al espejito Del baño No realmente Yo me siento bello En el sentido De que yo sé Que yo soy Un alma Un alma bella Eso sí Eso sí Me siento muy orgulloso Yo no voy a renunciar A eso de ningún modo Ahí está toda mi vanidad La cuñada De esa persona Que trajo Era una persona Encantadora Era una mujer Encantadora Y su esposa misma Era una gente De unas poetas Tremendas Muchachas que hablaban Con las flores Sentadas en las cabinates Del instituto Bueno Podemos hablar entonces De esa amiga De la amiga De la última vez Que nos vimos La última vez Que nos vimos En ambiente así Muy triste Y familiar Fue en el velorio De esa gran amiga tuya Margarita Perea Maza ¿Cómo tú la recuerdas Margarita? Yo la recuerdo Como el lirismo Justamente Como la languidez La poesía Era una persona Que era toda Toda poesía Porque ella era además Muy amiga de mi novia De aquel momento Mi novia De aquel momento Una persona Que vive Y que yo recuerdo Con un amor Intrañable Y que nos Nos Reencontramos Justamente Y fuimos a tu casa Aquella persona Aquella persona Que fui a tu casa Cuando vino el Papa Cuando vino el Papa Exactamente Claro Aquella persona Era mi novia De los 16 años Mira tú Sí Di el nombre tú No 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 ¿No te gustaría No me gustaría Porque yo no sé Si a ella le gustaría Siempre que te veo Enrique Siempre que te veo Veo a tu lado Esperancita A tu mamá ¿Qué significó Y qué significa Tu mamá? Porque es que Ustedes fueron Ustedes fueron Madre, hijo Amigo Y amigas Novios O sea Llegó un momento En que uno no podía Concebir a Enriquito Sin esperancita al lado Sí, yo sé Hay parejas así Hay parejas Matrimonios Así Y yo decía Bueno, yo estoy casado Con mi mamá Yo nunca le tuve Nunca tuve Temor Ni rechazo A esos criterios De este Tiene complejo De tipo No, yo estaba Enamorando a mi madre Un ser maravilloso ¿Cómo no Amarla? ¿Cómo no Enamorarme de ella? Estaba fascinado Con mi madre Y fue siempre Mi gran amiga Mi gran cómplice Un día Participé De una conversación Entre Serguéi Urusievski El fotógrafo Soviético Con Saúl Yelín Y Saúl Le dice A Urusievski Mi 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 socio Mi 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 compinche Y Urusievski Le pregunta ¿Qué cosa es Ser compinche? ¿Qué cosa es ser socio? Y Saúl Que era en ese sentido Era un hombre muy Muy agudo Brillante Le dice Ser Cómplice Ser compinche Ser socio Es mucho más profundo Que ser amigo Es Quererse En lo bueno Y en lo malo Y eso fue mi mamá Para mí Mi mamá para mí Era mi socia Mi compinche Porque era para tomarnos El trabajo Juntos Nos esperábamos Para todos Para contarnos las maldades Las picardías Nos conocíamos Tanto Y también También Y una Relación estrecha Profunda Mi madre Llegó A ser Yo diría Que De todo decirlo Con vanidad Era el paradigma De mis amigos Mis amigos Adoraban Y adoran Todavía a mi madre Mis amigos Hablan de mi madre Como de una socia Una compinche Una amiga Que se nos fue a pasear Bueno Eh Tú eres una persona Que ha ganado muchos premios Muchos Algunos Muy importantes Como la entrevista No es cronológica Salto Siempre uno merece Los premios Siempre uno Cuando se los dan Uno siente Que Que sí Que me lo dieron Porque me lo merezco Porque me lo gané Sobre todo después De los premios que ha tenido Por ejemplo El Goya de la Vida de la Alhambra El Goya yo me lo gané Sí me lo gané ¿Qué? Yo estaba seguro Que lo tenía Sin embargo Me gané El Coral de la Vida Y no me lo dieron Y ese sí Me lo gané Y no me lo dieron Y fue una cosa Para mí feísima O la Vida de la Alhambra O la Vida de la Alhambra Pero como la cosa fea Prefiero no hablar de ella Yo lo hago Pero el Goya yo me lo gané Y estaba muy orgulloso Fui a buscarlo ¡Ah! Me encantó Me encantó Enricito ¿Cuándo ¿Cuándo tú llegas al cine? ¿Haciendo documentales? No No De una manera muy rara Todo el mundo pensaba Que yo iba a hacer cine Algún día Porque yo fui fundador De la televisión Cosa que no le hice Ningún currículo mío Por ningún lado Y esa sí Me la gané Porque fui De los primeritos Y hice Hice primeros guiones Guiones de suspense Y guiones musicales Para la televisión Y después empecé A hacer producción Y terminé En la televisión Pero terminé Dirigiendo comerciales Y algunos Programas De De estos Musicales Y demás Cuando Al triunfo La televisión Pues Se va a generar Se va a crear El ICAI Poco tiempo después Muy casi inmediatamente En marzo Se constituyó La ley De creación Del ICAI Y entonces Pues ahí Todo el mundo pensaba Que yo iba Para el ICAI Yo había sido Fundador De Teatro Estudios Estaba en Teatro Estudios Y mucha gente De De la televisión Inclusive Iba A Teatro Estudios Porque había rumores De que Julio Versi Espinosa Estaba yendo A Teatro Estudios A ver gente A ver a quien Se llevaba Para el ICAI Para mí Ir al ICAI Era ganarme Algo Que había que ganarse No estábamos hablando De esto ¿Quién se lo cree Y quién no se lo cree? Yo me creía Que yo no tenía Méritos Para verme Para irme A Del ICAI A fundar Una institución Como Un sueño Del ICAI Era como soñar Pero después Fue De la escuela De cine Que todo el mundo Hacer una escuela De cine En Cuba Es un sueño Un sueño Para cualquier adolescente Para cualquier joven Que tiene aspiraciones Entonces bueno Yo Porque en mi casa Porque en mi casa Ajena a mí Pero Para mí Una pistola Un arma Era algo Que de esas cosas De esas cosas No se toca Pero por eso Tú pensabas A lo mejor Que cuando se fundó el ICAI Pero no tenías Derecho Yo no lo merecía Yo no lo merecía Había estado en la clandestividad Y cosas Y eso Pero Y entonces me pongo A pensar ¿Qué puedo hacer? Yo vi Entrevisté Muchos soldados Rebeldes Me metí En un grupito Que había En Colombia En el campamento De Colombia Había Esto Un mali sin fuego Y Camillos sin fuego Había Inaugurado Unos departamentos De De cine Y de Teatro Y entonces Ana Sainz Una actriz Muy buena Una actriz Extraordinaria Era muy amiga De Violeta Casals Una Gran actriz Y una guerrillera Símbolo De la revolución Y entonces Ana me dice Oye Ahí En el antiguo Campamento de Colombia Tenemos un departamento De teatro Vamos allí Y ahí enseñamos Teatro A los soldados Y hacemos teatro Con los soldados Bueno vamos Fuimos allí Y teníamos Pase Y todo Para entrar En el campamento De Colombia Te estoy hablando De primeros días Sí De 59 Iniciales Y digo Esta gente Lo que necesita Ahora Es prepararse Para la paz Porque Le falta Cultura Le falta Ejercicio Artístico Le falta Plenitud Espiritual Y no sé qué Yo puedo Yo puedo ser Un misionero Yo me puedo ir Para ese lugar Para la Sierra Maestra Y ayudar A que yo se levante Y yo puedo ser un misionero Yo estoy preparado Para ser un misionero Y luego hacer teatro En la Sierra Maestra Y en fin ¿Cuál es un 59? ¿Cuál es un 59? ¿Cuál es un 59? Entonces empiezo a prepararme Psicológicamente Y a preparar datos Mi currículum Mi sueldo Mis salarios históricos Tengo todos En los files Preparados En secreto Y guardados Y un día Estoy en mi casa Anoche exactamente Me llama Norca Néndez Aquella modelo Maravillosa Inolvidable De las revistas Vogue Que era La esposa de Corda Fui fotógrafa En aquel momento Y Corda Y Norca Estaban de visita En mi casa Porque me fueron A anunciar Que Corda Estaba embarazada Que Norca Que Norca Que Norca Y a seguir con el absurdo Sí Que nunca estaba embarazada En el cúmico Y entonces Bueno Están en eso Y están viendo Televisión en mi casa Y sale un programa Con Fidel En la televisión En el canal 2 Que era el canal Que estaba Yo vivía en Malacón El 23 Y el canal 2 Estaba En la otra esquina Donde está Frente al Frente a lo que era Mumate Bueno Fidel Solicita Empieza a explicar De la sierra Del campesinado De la sierra Hacen falta Maestros voluntarios No estoy hablando De campaña De alfabetización Eso fue mucho Antes De la campaña De alfabetización Que los confunden Mucho Y a veces Los olvidan Mucho A los maestros Voluntarios Entonces Y se hacen falta Jóvenes Con algún nivel Cultural Etcétera Con alguna experiencia Que estén dispuestos A irse A la sierra Tienen que Hacer Aquello es difícil En fin Hacerlo Agarro Le da Esto Porque Esto Él lo está pidiendo Ahora En este momento Él lo está pidiendo Dele esto Y me voy Se queda el soldadito Con el file Llego a mi casa Entro Esta corda Y Norca De repente Dice Norca ¡Eh! ¿Y eso qué cosa es? Y es Fidel En la pantalla Con mi file En la mano Dice Aquí tenemos El primero Que llegó A Alabama Dice Norca ¿Pero qué es eso? ¿Te lo viste loco? No, no Eso fue ahora mismo Están ustedes aquí Yo no Yo sabía Lo que estaba haciendo Y me di muy bien Lo que estaba haciendo Lo había medido De antemano Porque eso Estaba en mi cabeza Pero No 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 percibía La La significación Que iba a tener aquello La explosión Que iba a tener aquello En la gente En la calle En el país Y en mi propia casa En mi mamá Por ejemplo Yo no vivía con mi mamá Yo vivía aparte En mi casa Pero El susto Eso fue Para mi madre Fue un susto Fue inclusive Eso fue una contradicción Seria Dolorosa Muy dolorosa Y bueno Ya al día siguiente Yo era el El primer maestro voluntario Me he caminado De los cuadros Con dos Cientos detrás de mí Que me dicen Hay quien le gusta Posar de ver Del sufrimiento No, no Era Guillermo Era Guillermo Guillermo Entonces bueno Ya Eso fue un Primer choque Incómodo En fin Y ahí Pasaron cosas De esa índole Hubo mucha gente Aclamándome Con mucho amor Y hubo mucha gente Que me Que me fustigó Por eso Y Por ahí cambió mi vida Cambió por completo Mi vida ¿Y te fuiste a la sierra? ¿Por qué? Me fui a la sierra Estuve Estuve Una Una buena temporada De ángeles En la sierra Y Conocí otro mundo Otra vida Otro Otro amor Otra manera De vivir Y Sobre todo Para mí Que me ha acompañado Hasta hoy Bueno Me acompañan hasta hoy Todavía mis alumnitos Aquellos Los niñitos Que me encontré En la sierra Cuando llegué Chiquiticos Descalzos Barrigositos Etcétera Están aquí Y me llaman Y me cuidan Ya fue Para mí la vida Fue otra Aprendí algo muy importante Prescindir Aprendí a prescindir Desde entonces hasta hoy No he hecho otra cosa Que el ejercicio De prescindir Y esto De prescindir de cosas Materiales De prescindir de la vida De todo Porque yo hoy por hoy Soy capaz de prescindir De todo Sin problemas De ninguna índole Sin que me quede No me quede Conflictos Prescindos Punto No solamente No hay No hay De esto Bueno Prescindo Pero es que hay Otros no hay Que son más profundos Más complicados Y prescindo Prescindido Hasta del amor En muchas ocasiones Porque a veces Hay que operarse El amor Hay que operarse De muchas cosas En la vida Y a veces Uno se opera El amor Y ya Tranquilo Pero hay dos momentos Que yo quisiera Marcar Porque los tengo aquí Muy Presentes Además Uno es Enrique I. Marnet Co-guionista De Soy Cuba Con Obstuchenco Esa experiencia Y después El director De ese Insólito documental Que se llama Giselle ¿Cómo fue trabajar Con Obstuchenco En el guión De Soy Cuba Y cómo fue Trabajar con Alicia En Giselle Bueno Yo te diría Que hay Cautorías Mucho más interesantes Que esas La Obstuchenco No me aportó nada Ni me interesó Para nada Y hoy me sigue Sin interesar Francamente Para nada Y nada La película Incluso tampoco Cuando la ves La película A mí me gusta mucho Su fotografía Su dirección Su dirección De fotografía Tremenda El aporte De haber conocido Un hombre Como Serguéi Lusievski Que es uno De los más Grandes artistas Que he conocido En mi vida Tipo De un talento Un artista De una creatividad Increíble Profundo Honrado Honesto Y amoroso Gente maravillosa Él y su esposa Cabatoso Bueno Un director importante Pues nada Director importante Para la historia Del cine ruso Sí Para mí Sí Porque la fotografía De Soy Cuba La fotografía De Soy Cuba Es excepcional El bien de Soy Cuba Las deficiencias Que tiene Las tiene Yo Me hago responsable Porque hay que Cargar con todo El Tuchelko Podía estar Podía no haber estado No me enriqueció Ni me quitó nada En la vida Para nada El caso de Alicia Que por cierto No es un documental No es un largo Es un largo De ficción Porque además Está hecho el guión Y está tratada La película Con la dramaturgia De una película Y por qué dice Todo el mundo Que es un documental Porque la gente Es esquemática La gente Además Ese esquema De película Hay Película es todo Todo lo que fue Hecho con cine Es película Entonces Es una película Pero aparte Podría ser una película Documental No es una película Documental ¿Por qué documental? Por el hecho De que se hizo En un escenario Claro Pero se hizo En un escenario Pero con todas Las técnicas De De un Agrometraje De ficción Además Tuvo Seis meses De preparación De todos Los actores Todos aquellos Actores Ya no eran Más bailarines Eran actores Y no es lo mismo Pensar un argumento En actor Que pensarlo En bailarín Y Con todo un análisis Dramatúrgico De cada personaje Hubo cambios radicales En la película Que no son propios Del ballet Para mí fue Una Grandísima experiencia Porque Tuvimos que estudiar Nosotros El equipo de filmación Tuvo que estudiar Ballet Para entender El ballet Y su estructura Y poderla llevar a cabo Y los Los bailarines Y el equipo Del ballet Tuvieron que estudiar Cine Para entender El fenómeno Y ahí hice Mi primer puente De interés Realmente era un puente Bien interesante Las cuatro divas Las cuatro joyas Niñas adorables Nunca han olvidado Esa experiencia Yo no las he olvidado Ya Nunca Como no he olvidado A toda la gente Del ballet Inclusive Una Alicia Distinta A la Alicia Que conozco Después Es una Alicia Una Alicia Diferente Una Alicia Sencilla No moesta Porque Eso no le cabe Pero Es una Alicia Estudiosa Una Alicia Dócil Para Aparte de su De su rigor Y de su fuerza Pero yo recuerdo Una anécdota Tremenda De una escena De una escena En la que Llegó un momento Que yo le dije Esa escena Esa escena De la locura En una pantalla No es lo mismo Que en un teatro Claro En la pantalla Necesita Mucho más Para que las manos Van a salir En fin Hablamos de eso Del expresionismo De la significación De la significación De un gesto Así Y al día siguiente Llegó Con el pelo cortado Y yo Pensé que Aquella rebeldía En aquel momento Iba a ser Para siempre No Fue Fue dócil Y fue en ese sentido Modesta Ahí fue Modesta ¿Sigue siendo amigos Todavía Alicia y tú? Sí Hay Cosas en el medio Entre Entre tú y yo Se interpone A veces Un abismo Que son De las vidas Las elecciones En fin Pero yo Las sigo Queriendo Y las sigo Respetando Y admirando Profundamente Bueno Aquí yo tengo Enrique Una lista De películas Tú me dirás Es una falta Lo saqué Del currículo Que tú me dijiste Que me mandabas Un currículo Por correo Pero que eso No tenía ninguna importancia Pero a mí me ha servido mucho David Mella Aquella larga noche Tiempo de amar La super Vega de la Alhambra Película que a mí Me estremeció Y me estremece Y cada vez que la ponen En televisión La vuelvo a ver El charretón Del buen día Y la anunciación ¿Qué cosas es el charretón Del buen día? El charretón del buen día Es un documental Un documental largo Que es el proceso De montaje Para una puesta en escena De la obra Marat Sabe De Peter Weiss Que Por ser el grupo Buen día Un grupo teatral Tan interesante Dirigido por Floralauten Con Raquel Carrió Es un proceso Que yo sabía Que iba a ser Todo un proceso Muy rico Para mostrarle A los espectadores Que es el proceso Interno Del teatro Cómo se va haciendo El montaje De la obra Cómo van descubriendo Desde Desde la factura De los objetos Con los que andan Hasta El propio actor Cómo se van preparando Los actores Cómo van descubriendo Imágenes Cómo van descubriendo Cosas Y es todo ese proceso Durante tres años Fuimos Firmando poco a poco Simplemente éramos Pablo Masip y yo Íbamos todos los días Al grupo A firmar Un pedacito De cómo ellos Descubrían esto Poco a poco Es un trabajo Muy interesante Realmente Se llama así El Charentón Del buen día ¿Por qué? Porque Charentón Es un manicomio Que había en París En el momento De la revolución francesa Y en ese manicomio El Marqués de Sade Escondía A los artistas Que le olía Pólvora a la cabeza Los artistas Que estaban condenados A la guillotina Y el Marqués de Sade Los escondía En ese manicomio Que era un sótero Y los hacía pasar Por locos Por eso es Que yo le llamo El Charentón Del buen día Porque es el manicomio Del buen día Como los actores estos Están salvando Sus vidas Actualmente Con el montaje De esta puesta En escena Yo hago mucho Documental Que parece ficción Y viceversa Porque en ella Es como Una Una ficción Con métodos De documental Eso le llaman ahora Docudrama No es docudrama El docudrama Es otra cosa El docudrama Es una pretensión De parecerse a un documental Y no lograrlo Es otra cosa Vista Bueno Bueno Hablemos de la anunciación Que es tu más reciente Película Que trata el tema De la separación De la De la La anunciación Es una bronca La anunciación Es una bronca En todos los sentidos Siempre hay Ángeles demoníacos Y siempre hay dificultad Y entonces A mí me plantearon La anunciación Como una dificultad No hay transporte Para hacer cine Yo dije Bueno No hay transporte Me fui al portal De donde estaba esa discusión Y dije Team Marine De dos pingüés Ahí voy a hacer la película Enfrente De manera que No hay transporte Yo la hago sin transporte No pero no hay pintura Para retocar No sé qué Está bien Yo quiero el edificio Tal y como está Sí pero el problema está En que es un lugar muy pequeño Entonces quedan pocos actores No sigo con cinco actores La voy a hacer Con todos los dos No hay No hay No hay Y yo te dije Que aprendí a prescindir Bueno pues prescindo Y realmente Iba a ser una película Un poco densa Pero había algo muy importante Que yo necesitaba decir Cosas que yo necesitaba decir Y ahí está La anunciación Cuyo título está Yo la había puesto primero Te espero en la eternidad Pero después me supo un poco Que ya empecé a pensar Que no tenía nada que ver Con Guzmán Ni con el Bolero Ni con nada de esto Es otra cosa Es una cosa más dura Y de repente me encuentro Con el cuadro De Antonia Iris Que se llama La anunciación Este es Este es Ese es perpento De Antonia Iris Esa mujer embarazada Que está ahí Que es un monstruo Y que viene El ángel demonio Con avisarle Claro Lo que tienes ahí Esto es tremendo Entonces pues me fui Con el título de Antonia Naturalmente Esta no es Una película Con pretensiones De ser bonita No es una película Con pretensiones De ser Yo precisamente Yo hago el antianuncio Yo hago el antianuncio Porque yo creo en eso Yo fui publicitario Mucho tiempo Vendí jabón caballi Con el alma Y lo vendía con ganas Y me gustaba venderlo Pero Yo ahora quería Hacer el anticine Es decir Esta película No tiene acción No tiene violencia Yo dije Que es lo que prohíbe Los sábados por la noche La película No tiene ninguna De las cosas esas Pero la película Tiene la carga Del amor Del dolor Del desprendimiento Tiene la carga Para hacer pensar Para hacer reflexionar Y así es el resultado Y se ha puesto En todas partes Y el otro día Alguien me dijo Cuidado con la piratería La piratería Yo la agradezco La piratería Es mi distribuidor Y así es Ha caminado Por ahí Bien Tengo un montón De proyectos Proyectos No se me acaban Ya me puse viejo Ya me puse viejo Aquí no se habla Aquí no se habla De aquí Aquí nadie es viejo Pero realmente Yo para adelante Tengo muchísimos proyectos Y estoy feliz con eso Yo lo que no puedo Prescindir Es el proyecto Yo que si De hacer mi proyecto Los dejaré Que he metido Por los rincones Hoy por hoy Mis alumnos Son mis minas Porque he ido sembrando Alumnos maravillosos Queridísimos Que están en todas partes Ya los hay por donde quiera Por donde quiera Yo me encuentro Y eso me hace muy feliz Muy feliz Tengo hijos por docenas Y eso me pone muy contento Bueno Enriquito Que me queda por decirte Agradecerte El tiempo que me has dado Porque es un tiempo El tiempo que me has dedicado hoy Y que le has dedicado Por supuesto A los televidentes Que nos estén viendo Es un tiempo Que dejaste de crear cosas Para contarme cosas No creer cosas Así es que vamos Te quiero mucho Te quiero mucho siempre Siempre te querido Siempre te has mirado Y a ver si hoy Trabajamos en algo Y no lo vamos a hacer Estos patis No, no, no Estos mis patis Esa es otra entrevista Y yo si no voy a hablar En televisión Te quiero mucho Chao Buenas noches tengan todos Te quiero mucho Con dos de la misma celda O del mismo andén Con dos que alcancen el tope De la subasta Con dos que bailen sin casa En el mismo tren Con dos que resulten ser De la misma canasta Con dos Entre tantos hijos Se digan quién Con dos Que se nos parezcan Con dos que tengan en la canasta Con dos que tengan el alma Como de cien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran basta Con dos que se quieran bien 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 Con dos que se quieran bien